Música Oye Arbolete, ¿te das cuenta de que no nos hemos presentado? Es verdad, Arbolillo, debiéramos presentarnos Yo soy Arbolillo y toco el pianillo Y yo soy Arbolete Y tocas la guitarra Y juntos somos la banda del Mosque Pero además tenemos nuestra propia canción para que todo el mundo nos conozca Somos los árboles del Mosque Y pintamos el mundo de color Rojo, verde, amarillo como el sol Y tomamos CO2 Lo convertimos en oxígeno Y toda la vida depende de ti de mí De ti, de mí De mí, de mí De ti, de mí De mí, de mí De mí De mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!